Punto 3. El dictamen se encuentra suscrito por los diputados Aguirre, Barreto, Centeno, Cesino, Franco Jorge, Franco Rosana, González Avelino, Lleran, Núñez, Olson, Perini, Peterson, Pianessi, Rodríguez Liliana, Rodríguez Natalia, Rojas, Rumblin y Velázquez Larraburu. Diputado Cesino. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches nuevamente. Saludar a todos los colegas diputados, diputadas, nuestros compañeros, compañeras de trabajo de nuestra honorable Cámara Representante. En primer lugar, agradecer a los miembros que integran la Comisión de Salud y Seguridad Social por los aportes y por el acompañamiento al presente proyecto de ley, del cual voy a referirme, a los asesores y a las secretarias de la Comisión, proyecto el cual propone crear el Hospital Escuela de Odontología en el ámbito del ente público descentralizado Parque de la Salud, doctor Ramón Madre. Agradecerle a usted, señor presidente, por el primer momento, por la confianza de poder trabajar los aportes necesarios para seguir fortaleciendo las acciones y las estrategias que tienen que ver con el cuidado de la salud de todos los misioneros. Es un proyecto de ley de suma importancia que va a seguir generando acciones que tengan que ver con el cuidado, con el abordaje y la protección integral de la salud de nuestra provincia. Algo que es fundamental durante todo este tiempo, de manera transversal, nuestra política de salud, siempre teniendo en cuenta el modelo de atención, el modelo de gestión y el modelo de calidad. Y en ese cambio de paradigma de ir de la salud a la enfermedad. Las enfermedades o patologías de la cavidad bucal representan un verdadero problema sanitario a nivel mundial, a nivel de la Argentina y a nivel de la provincia. Una de las principales consultas de los distintos niveles de atención, pero fundamentalmente de la atención primaria. En el mundo y en la Argentina, de cada 10 personas, 9 desarrollan alguna enfermedad de la cavidad bucodental. Muchas de ellas tienen que ver con la alimentación, la riqueza en los hidratos de carbono, en los azúcares, en las bebidas azucaradas. Además, en la higiene bucodental deficiente, muchas también están relacionadas con enfermedades crónicas, la diabetes, que genera también muchas de estas enfermedades. Otras pueden ser enfermedades congénitas. Una de las más frecuentes es el labio leporino o endigura palatina. Las caries, las placas dentales, los procesos infecciosos, inflamatorios, la genoculitis, la periodontitis, los dolores de cavidad bucal, otras patologías más complejas, como es el cáncer de la cavidad bucodental. Y hoy en día se ha incrementado lo que tiene que ver con las lesiones bucodentales producidas por muchos de los traumatismos máxilofaciales. Esto altera la buena calidad y la buena salud de muchos misioneros. Los que limitan su capacidad de morrer, de masticar, de alimentarse, de sonreírse, de hablar, también tienen una importante repercusión en su estado psicosocial. Por lo cual, desde el hospital, escuela de odontología, va a permitir un acceso igualitario y oportuno, garantizando el acceso a los servicios odontológicos de alta calidad y de diferentes complejidades, permitiendo, atendiendo y atendiendo a estas enfermedades o patologías que hice referencia o a otras más complejas. Y hoy ya lo viene haciendo nuestro sistema sanitario provincial. Esto va a permitir fortalecer algunos servicios que son fundamentales y que han evolucionado durante este tiempo, que son las emergencias y las urgencias odontológicas. Los servicios que tienen que ver con los servicios de endodoncia, de periodoncia, los servicios de cirugía bucal, de ortodoncia y ortopedia, dento maxilar, protesidental. Los servicios de diagnóstico por imagen, fundamentales, lo que tiene que ver con rayo X, tomografía, resonancia, del maxilofacial, de la cara, de la cavidad bucal, laboratorio de alta complejidad, anatomía patológica, que son fundamentales para hacer un diagnóstico temprano, un diagnóstico oportuno, y rápidamente hacer un tratamiento con estas especialidades y otras, porque también en el hospital se va a dar, se va a garantizar la atención especializada para pacientes con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores, la odontopediatría. Además, de ser un lugar, un hospital donde va a brindar asistencia, también va a ser muy importante lo que tiene que ver con la docencia, la capacitación, la formación de recursos humanos. Esto garantiza la protección, la seguridad al paciente, a los resultados de esos tratamientos, fundamentalmente también a la familia, la contención necesaria, personalizada, una atención integral e interdisciplinaria. Además de la infraestructura, de la tecnología, de la modernización, es fundamental para lo que tiene que ver con la salud buco-dental en estos últimos tiempos, una profesión que ha evolucionado. Además, el hospital, escuela, va a tener una proyección hacia todos los municipios de la provincia, de manera coordinada, planificada, trabajar en red sanitaria. Y esto también va a estar fortalecido por la unidad odontológica móvil, que va a permitir trabajar y asistir en las zonas rurales, en las zonas de los pueblos, las comunidades, pueblos originarios, las zonas urbanas, con complejidad, con infraestructura, con tecnología, garantizando la accesibilidad y la atención a todos los misioneros y misioneros. Además, la ley refiere y se fortalece en lo que tiene que ver con un programa provincial de salud buco-dental. Esto, lo que uno siempre insiste que es fundamental en la salud, la promoción, promover hábitos y conductas saludables, la prevención, y sobre todo trabajar en redes, fortalecer a los equipos de salud, de los más de 180 centros de atención primaria que tenemos con equipos de odontólogos que realizan las prestaciones y el cuidado de la salud buco-dental en la provincia de Misiones. También fortaleciendo otros programas, articulando con programas de nuestro estado provincial, el programa Misiones de Cuida, el PAS, el programa de asistencia solidaria, que recorre cada uno de los municipios con atención médica y también con atención odontológica. Es una ley de vanguardia, de innovación, pensando y garantizando y entendiendo que la salud de los misioneros es un bien social de interés público, permitiendo a todos acceder a servicios de mediana y de alta calidad, equidad e igualdad de oportunidades. Por lo cual solicito el acompañamiento de todos, el Pleno, al presente proyecto de ley que va a seguir fortaleciendo, cuidando y mejorando la calidad de vida de todos los misioneros. Gracias, señor presidente.